La historia de los protagonistas Los portines 10 o 12 milicianos Se les impartían instrucciones precisas Se les daba un distintivo Y pasaban a cumplir funciones de policía Y por eso a nosotros nos quedó La maña de decirle al policía Milico Porque el primer policía que tuvimos Era de las milicias Era miliciano Entonces Para nosotros es milico Y no le decimos para agredirlo Ni para faltarle Milico Para nosotros es milico Y si son muchos La milicaba Y claro A esta gente se la contrató Para la policía de territorio No por su Nivel intelectual Su inclinación particular Por la poesía universal O la música clásica Se los contrató Por el ancho del lomo Y la habilidad palsable Porque eran épocas duras Había que ser de mucha gaya Para ser milico Hace 50 o 60 años En el Chaco ¿Ustedes saben lo que es ser autoridad Y entrar a un baile? Y decir señores Terminó el baile Porque se venció el horario Del permiso Y te salía un tape Bajo un árbol De metro 80 Y te decía Me parece que no va a terminar Porque tenemos ganas De seguir bailando ¿Y qué le iba a decir Vos a este? Mire no me haga esto Que me compromete Ahí el melico Ni preguntaba Pelaba el sable Primer sablazo al farol Y después repartir El chatarra Y no No quedaban Ni los músicos Y eso le dio Una fama bastante brava Eh son todos Unos bestias No son muy brutos No viste Todo lo que te hacen Claro Fue una necesidad De la época Claro Cuando se hace provincia Se trató De ralear Lo más grueso Pero algunos Rezagados quedaron Entre ellos Un pariente mío Pero lejano Casi ni nos tratábamos ¿No? Preparado Para brutos El cabicho Altamirán Lo habían mandado Para un procedimiento Por aquel entonces Para un apuñaleado Que había habido En el almacén De Sebastián Peralta E hijo Que era Ramos generales Despacho de vida Y cancheboche Ya para ese entonces Una cancheboche Justificaba Uno o dos Ensartados por semana Pero tirando Para fin de semana Tampoco hay que exagerar Volvió el procedimiento Y el presunto comisario Le digo presunto Nosotros le decíamos Comisario A un tipo que era Su oficial A cargo del destacamento Pero como era Jefe de comisaría Le decíamos comisario Entonces lo llama Cabicho Ordena el señor ¿Vos te fuiste Para el procedimiento De lo de Peralta? Sí señor ¿De a caballo Te fuiste? Sí señor ¿Cuando vos llegaste Ya te encontraste Con el oxizo? Cuando yo llegué Lo que encontré Es un muerto Y bueno Eche amigo Le dice Comisario El muerto Es el oxizo No señor El muerto Un tal Medina Hilario Medina 44 años Entonces Comisario le dice Lo que te quiero decir Que oxizo Se le dice Al muerto Para el sumario Y a propósito De sumario ¿Vos le dictaste Al sumariante Y al escribiente El informe Que ellos escribieron? Sí ¿Vos le dictaste eso? Lo que ellos pusieron En el papel Es lo que vos le dijiste? Sí señor ¿Estamos hablando Del mismo muerto Cabicho? El que está En el carro De Zamora Tapado con una frazada Marrón Sí Ese es el tal Medina Sí Según vos El tal Medina Murió de muerte natural Sí Pero ¿Cómo va a morir De muerte natural Ese amigo Un tipo que tiene 14 puñaladas Y bueno Mi comisario Dice Con 14 puñaladas Natural Que muera Cinco colores Tiene La luna El agua Que digo La luna El agua Azul, blanco, amarillo Rojo, escarlata Que digo La luna El agua Yo he visto Un ciervo herido Bañar su frente Que digo Bañar su frente Restregarse en su sangre Darse a la muerte Que digo Bañar su frente Y este es el triunfo Y este es el triunfo Niña De los varones Que dicen Sus intenciones Yo no soy de estos pagos Soy de los lobos Que digo Soy de los lobos Yo no soy de estos pagos Yo no soy de estos pagos Soy de matanza Que digo Soy viejo colorado Soy viejo colorado De vincha y lanza Que digo Soy de matanza Y este es el triunfo Niña Del tiempo Y rosas Que vivan Las buenas Mozas 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 Gracias por ver el video